Buenos días amigos, buenos días, espero se la pasen a todo dar en este miércoles 14 de agosto del 2024. Amigos, pues vamos a ver este video donde López Obrador defiende la carta del Mayo Zambal. Así amigos, defiende a su amigo el señor Zambal. Pues, ¿qué podíamos esperar? Lo defiende. No descarta los dichos de su amigo. Y la versión que dijo, o de la carta que dijo su amigo acerca de lo que pasó en Sinaloa, acerca de su rapto, o de su traición, o lo que fuera. Pero Obrador, amigos, no descarta los dichos de su amigo el señor Zambal. Esos dichos no los descarta Obrador, amigos. Y vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta que cómo lo protege y cómo lo respeta el señor Zambal. Sí, señor. Hay que interpretar. Hay cuando menos dos versiones. Cuatro menos. O sea, ahí está, del video. Bueno, ahí, sobre el video hay otra. La declaración del chofer. Y luego está la de la carta del señor Zambal, que es distinta. Entonces, la Fiscalía de México ya atrajo el asunto, el caso. Y va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue realmente lo que sucedió. Pues, ahí lo tienen, amigos. Ahí lo tienen a este loco de Palacio defendiendo la carta de su amigo Zambal. Pareciera, amigos, que entonces López Obrador está dando la espalda al gobernador de Sinaloa. Eso parece. Eso parece. Al referirse como válida la carta de los dichos del señor Zambal. Parece que le está dando la espalda al gobernador. Pues, ¿qué más podemos esperar? Porque si Rocha se la pasa diciendo que él no tiene tratos con delincuentes y que ese día él estaba fuera del estado y que no asistió a ninguna reunión. Entonces, ¿qué podemos sacar de eso? Los amigos le está dando la espalda al gobernador. Y si la carta de la carta López no la descarta, la carta del mayo no la descarta López Obrador. Entonces, estaríamos pensando que sí, ya le dio la espalda al gobernador. No hay de otra, amigos. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues, ya le dio la espalda al gobernador. Esto es una cosa que no debemos de olvidar. López Obrador es un traicionero. Y primero está su pellejo que la de un gobernadorcillo. Claro que sí. Tanto que se estuvo arrastrando, amigos, este gobernador todo el fin de semana, lamiéndole las corvas al inquilino de Palacio y también a Claude Chainbound. Estándole diciendo allí que alabándola. Imagínese usted las idiotas hasta cantando o gritando ese dicho de que es un honor estar con Claudia hoy. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Hasta dónde se arrastra toda esta gente que sigue Obrador? Pues, ahí los tenemos. Ya le dio la espalda con esto, amigos, validando la carta del Mayo Zambada, de su amigo, del señor Zambada. Pues, ya le dio la espalda al gobernador. Porque el gobernador, pues, se está tratando de decir que esa carta no es verdad y que él no estuvo allí. Amigos, si Obrador valida esta carta, entonces quiere decir que sí, 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 iba el Mayo Zambada, sí, iba a una reunión con el gobernador. Y esto, pues, ¿qué significa? Pues, que se estaban reuniéndose, paulatinamente, estaban seguidos reuniéndose el gobernador con el Mayo Zambada. Y, pues, amigos, ni modo, eso es todo. Ya le dio la espalda Obrador al gobernador. A la hora de la hora, amigos, la verdad es que, pues, cuando el barco se quema, el primero que va a saltar la borda va a ser el loco de Palacio. Y va a dejar a todos sus amigos ahí en el barco que se quemen. Se queme, quien se queme, pero yo salto la barda. Así que ahí la tenemos. Y todos los chairos ahí andan apoyando todavía, Obrador. Amigos, dense cuenta de que este loco de Palacio los va a traicionar y los va a dejar en el barco. Y él se va a saltar la barda porque, pues, primero está su pellejo que cualquier otro. ¡Suscríbete al canal!